Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi Panta Palette. Oh, este proyecto me está emocionando mucho porque este mes sí vi algunos avances. Y voy a empezar con mi paleta chica, que es mi paleta de Physicians Formula. Y para que vean cómo estaba el mes pasado, la verdad es que... Les grabé un tutorial, creo que ya lo han de haber visto. Cuando estoy grabando esto, no he publicado el tutorial, pero el video de la colaboración. Ahí vieron que toqué fondo en la sombra gris, entonces estoy súper, súper feliz. Avancé mucho en la blanca. Mi objetivo para este mes es terminarme la blanca este mes. La cafecita también tiene buen progreso, definitivamente me voy a terminar las dos de arriba en este año. La gris y la otra cafecita, no creo, no manche, no puedo creer lo tanto que han durado estas sombras. Ahora sí es verdad que duré un tiempo sin maquillarme en el año. Cuando recién, no sé, cuando recién salió el virus estaba muy maquillada, o sea, sí estaba muy motivada y maquillada. Pero con los días, las cosas que pasan en las noticias, pues me demotivé y me dejé de maquillar. Yo creo que si junto todos los días que no me he maquillado en el año pueden ser dos meses que no me maquillé. Entonces definitivamente no he tenido el impacto en esta paleta que hubiera logrado, pero pues igual puedo seguir trabajando en lo que queda de la paleta el próximo año. Pero definitivamente estos dos sí me quiero terminar, quiero definitivamente expander el fondo de esta gris. No sé si me la voy a poder terminar, no sé si voy a poder incluso llegar cuando me termine esta. Es más, me quiero terminar estas dos este mes de noviembre. Y empezar a usar esta cafecita en diciembre, perdón, en mes de octubre, en mes de octubre. Y usar esta en noviembre y diciembre. Y si puedo tocar fondo para fin de año seré feliz. Y ya estas las puedo así como que roll out para el próximo año en otro proyecto. No estoy tan feliz aquí porque es un cuarteto, o sea, es como que uno piensa que un cuarteto sería fácil de terminar, pero no manchen. O sea, los pants están súper grandes, el producto, o sea, sí trae un montón de producto. Pero avanza es avanza y eso es lo que importa. Mi otra paleta que les quiero mostrar es la de Hourglass. Y la verdad es que no me acuerdo cómo estaba el mes pasado, así que les voy a poner la foto aquí. Pero creo que ya tenía, aparte de que el bronzer me lo terminé hace varios meses, tenía ya dos fondos. Simplemente que amplié esos fondos. O sea, si se fijan en este highlighter ya nada más me queda una rayita encima. Y este blush, creo que acababa de tocar fondo el mes pasado y lo amplié un montón. Yo creo que voy a tratar de también terminarme estos dos productos en el mes de octubre. Ok, y ya voy a empezar a hacer más avance en este blush rosa, porque como sneak peek, el blush de Eco Bella de mi proyecto The Span, no manchen, ya le queda súper poquito. Entonces yo creo que en octubre le voy a poder hacer más impacto a esta rosa. No creo terminármelo en lo que queda de octubre, noviembre, diciembre. Pero voy a hacer mucho impacto, definitivamente este también se me va a quedar. Esta es otra cosa que no voy a poder terminar en este año. Pero estaré súper feliz de terminar estos dos y hacer impacto en este. Tratar de terminármelo para fin de año, pero si no me lo termino no hay tanto problema, porque igual pues esto lo voy a tener que heredar para el 2021. O sea, así como que de alguna manera me da tristeza, porque nada de lo que tengo en este proyecto se va a terminar en el 2020. Pero si hay avances, entonces eso es lo que sí me motiva. Y bueno, tengo mi paleta de Elf que me da miedo levantarla, porque hay unas partes donde hay polvo flotando. Esta no les pongo screenshot de cómo está en el mes pasado, porque la verdad es que es difícil de interpretarlo con tantas sombras. Pero les puedo contar que me terminé en dos sombras este mes, de las cuales ninguna era objetivo de terminar. Bueno, creo que la café, dije que a lo mejor quería emplear el fondo, no creo que haya dicho que me la quería terminar. Pero me terminé una café que estaba usando para intensificar la B exterior del ojo, la skin exterior del ojo. Y me terminé esta negra. Le quedaba súper poquito, entonces empecé a hacerme smokeys por dos días consecutivos. Y ya, y la verdad es que no me gusta consumir los smokeys con negro. Lo he decidido. El puro negro smokey que se usó hace como 10 años, básicamente fue lo que estuve haciéndome. Y no me convence, pero me ayudó a terminarme esta sombra negra. Entonces, también toqué fondo, pero esto no lo toqué fondo en septiembre, toqué fondo hoy, que es primero de octubre. En esta sombra, color hueso, no sé si se alcanza a apreciar. Estoy ciega, no traigo lentes de contacto. Se me secaron todos los lentes de contacto y no he ido al doctor. Pienso ir a Hermosillo y la verdad es que todo eso de oftalmología y cosas así, prefiero hacerlas allá. Entonces, estoy ciega hasta que vaya Hermosillo y pueda ir al oftalmólogo a que me den... Necesito lentes nuevos y glases de contacto. Glases de contacto. Lentes de contacto nuevos. Ok, volviendo a esto. Tenía que terminarme esta azul que es la que está tirando polvito, así que tengo que ser muy cuidadosa. No me la terminé, pero avancé muchísimo. Entonces, definitivamente en octubre sí se va. Tengo meses diciendo que me la quiero terminar y que me la termino. Si puedo, me quiero terminar estas dos azules. Entonces, si vieron mi proyecto 10 usos, tengo dos productos que estoy utilizando en ese reto que me van a ayudar a usar estas dos. Había dicho, tengo varios meses queriendo tocar fondo en esta roja. Realmente casi no la toqué, pero realmente la usé dos veces este mes. Pero, por ejemplo, hoy empecé a usar sombras nuevas. Estoy usando esta en la mayoría del párpado y esta en la mitad exterior del párpado. Tengo esta café para intensificar la esquina exterior que estoy reemplazando básicamente esta que me terminé con esta. Entonces, lo que quiero para el mes de octubre es terminar estas dos azules, terminar esta color hueso, tocar fondo en esta cobre y tocar fondo en esta café. Y bueno, seguir usando esta cuando pueda. Eso es lo que quiero. Bueno, son terminarme tres sombras. Va a estar difícil. Tocar fondo en dos. Y ya, eso sería todo. Voy a dejar la roja, descansar por un tiempo porque no he tenido mucho éxito. Y no se combina muy bien con las otras sombras con las que estaba trabajando. Entonces, por el momento me voy a enfocar en las azules porque tienen buen avance. Una que es muy dura y ya le queda muy poquito. Que por eso me he tardado tanto en terminarmela porque es una sombra compactada muy dura. Y la otra es más sueltita, pigmenta mejor. No necesito tanto, pero a la vez sí se viene más producto con la brocha comparada con la otra. Que realmente, por eso tiene polvo suelto porque la tengo que raspar para poder sacar la sombra y que deje pigmento en mis ojos. Entonces, estoy contenta con lo que tengo de avances en este mes. La verdad, les digo, de alguna manera así como que triste que sé que no me voy a terminar nada en lo que queda del año. O sea, no me voy a poder terminar un producto completo. Pues una paleta completa, pero sí me estoy terminando artículos o productitos dentro de cada paleta. Entonces, sí, o sea, estoy contenta. Aparte de que me estoy rotando con Miss One Monde One Palette, las sombras que pongo en mi proyecto 10 usos. Aparte de mi proyecto ruleta, tengo otra sombra que tampoco he tocado tanto por estar enfocándome en terminarme algunas de aquí. O completar los 10 usos en otros productos. O completar los usos que tengo de mi One Monde One Palette. Entonces, me he cargado demasiado. Pero la verdad es que lo estoy disfrutando porque no he tenido mucho tiempo de aburrirme de los productos que estoy usando. De las sombras. Porque en otras... Por ejemplo, el año pasado me aburrí mucho de la NUTU. Llegó un momento en que la NUTU me súper aburrió. Y ya creo que este año he disfrutado más. A pesar de que dejé de maquillarme el tiempo, no fue porque me aburrió el maquillaje. Si no, fue que yo no tenía la motivación porque la verdad traía el ánimo muy, muy bajo. Pero bueno, así es como estamos en octubre del 2020. Y nos queda noviembre, diciembre para cerrar el año. Y vamos a ver qué más avance les puedo hacer. Por cierto, se me olvidó mencionarles que un objetivo que me había puesto para este mes y totalmente lo ignoré. Era ver si podía tocar fondo en esta verde Frank and Shadow. Que también son como dos y media sombras mezcladas de esa paleta de ELF. Hice estas Frank and Shadows a finales del 2018, creo. Sí. No lo toqué. No lo toqué nunca. Y la verdad es que creo que voy a dejar las Frank and Shadows por la paz. No me voy a enfocar en ellas en el 2020. Me voy a seguir enfocando en lo que queda en la paleta. Porque al final de año voy a tratar de compactar lo que me queda. Cuando hice esas Frank and Shadows intenté depotar esta paleta. Estuvo súper complicado. Pero ahora que tengo menos sombras, puedo tratar de destruir la paleta y transferir lo que me queda a una Zipalette. Voy a tratar de intentarlo de nuevo. A ver si este año sí puedo. Y no tener que tener toda esta paletota ocupando tanto espacio. Vamos a ver qué pasa a fin de año. Pero estoy súper emocionada. Estoy contenta con los resultados, aunque no han sido los más exitosos. Pero estoy contenta con lo que he logrado hasta ahorita. Y todavía no sé cómo me voy a llevar estos productos al próximo año. Cómo los voy a aplicar. Porque en cuanto a Pantat Palette, creo que voy a elegir una paleta que sí me puedo terminar en un año. Eso es lo que quiero. Quiero poder cerrar un año y decir me terminé una paleta completa. Entonces a lo mejor estos no sé si los voy a poner así como que en proyectos pan de una sombra por una. Bueno, en este caso sería un iluminador porque esta es paleta de rostro. No sé cómo lo voy a manejar el próximo año. También depende de lo que me quede aquí. No sé cómo lo voy a manejar. Pero para el próximo año quiero ponerme una paleta que sí me pueda terminar en un año. O sea, no manches. No me termino paletas en un solo año y a veces puede ser frustrante. Entonces, sí. Para reducir mis números de paletas necesito realmente atacar una que sí sea realista de terminarse en el periodo de enero a diciembre. Bueno, espero que estén bien. Nos vemos en otro video más adelante. Cuídense. Bye.